En este vídeo vamos a ver la instalación y la configuración de WordPress, no sin antes pasar por la instalación de un servidor local. Esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a la página oficial de WordPress sobre cómo instalar WordPress. Entonces ellos mismos nos indican que es un instalador sencillo, pero que sí que tenemos que tener una serie de requisitos antes de instalar WordPress para que funcione. Entre ellos vamos a encontrarnos tener un servidor PHP 7.3 o superior y un MySQL o superior. Esto con MAMP lo solucionamos. Recordemos, os enseño MAMP. MAMP es una solución que vale tanto para Windows como para Mac. Yo me encuentro, como veis, en un sistema operativo de Apple, pero deciros que este sirve también para sistemas operativos Windows. También tenéis la opción de WAMP. Es otra aplicación que nos monta un servidor web local, pero que solo tiene soporte para Windows. Yo os recomiendo MAMP, tanto para Windows como para Mac. Bien, decíamos que WordPress nos requiere PHP y MySQL. Pues para esto MAMP nos da todo lo que necesitamos de una forma gratuita. Aquí vemos Apache, PHP y MySQL. Bien, nos descargamos, como siempre, cualquier aplicación. Hacemos una descarga. Nos va a descargar un instalador y una vez el instalador esté descargado, vamos a proceder a abrirlo. Y bueno, pues esto es un instalador al uso. Continuamos los pasos. Nos va a pedir temas de ley de aceptar licencias y demás. Recordad que es gratuita esta versión. Y bueno, nos indica el espacio que nos ocupa, etc. En Windows, similar, seguir el exe hasta que se finalice la instalación. Yo ya lo tengo instalado, por lo tanto, lo dejo aquí a un lado, apartado. Cerramos la página de MAMP para que no nos estorbe. Y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación MAMP. ¿De acuerdo? Para ello voy a cerrar la página de mi parte para que la veáis cuando la arranquéis igual que vosotros. Abrimos la aplicación MAMP instalada. Bien. Por defecto estarán los servidores apagados. Si es así, aquí tendréis en vez de Stop Service, Start Service. Los arrancamos y una vez estas dos lucecitas estén en verde, tenemos el indicativo de que los servidores están corriendo. Nos va a abrir por defecto esta página, que es la página principal de MAMP. Nos sirve un poquito de ayuda y como detalle para gente que no tenga experiencia con servidores locales, indicaros que, como veis aquí arriba en la barra de direcciones, apunta a localhost. Es decir, esto es un recurso que está en nuestro ordenador que se está ejecutando a través de MAMP. ¿De acuerdo? Dicho esto, en esta página de ayuda vamos a tener acceso a diferentes cuestiones de nuestro servidor local. Por un lado, phpinfo, aquí lo tenéis en herramientas, si no, bajando un poquito más abajo, veis que habla aquí de php y de MySQL. Vamos a leiros esto un poquito, sobre todo la primera vez que instaláis esta herramienta para que conozcáis un poquito. Vamos a abrir el phpinfo que nos indica aquí, que básicamente es una página que nos muestra la configuración actual de php, la que nos ha proporcionado MAMP. Como detalle importante, simplemente fijaros que la versión de php es la 7.4.2. ¿De acuerdo? Y, bueno, ya con esto tenemos lanzado el servidor local, tenemos incluso aquí en MySQL un acceso a una página que es un gestor que se llama phpMyAdmin. Esto es un gestor online, es decir, a través de web, que está también en nuestro servidor local, que lo que nos va a ayudar es a gestionar nuestras bases de datos. ¿De acuerdo? Es un gestor de bases de datos que ahora mismo, en poquito, vamos a poner en práctica y en uso. Vale, volvíamos a la parte de WordPress y decíamos que antes de instalarlo nos requerían unos requisitos que eran php7.3 o superior y MySQL. Ambas las cumplimos, tenemos 7.4.2 de php y ya tenemos aquí nuestro servidor MySQL para gestionar nuestras bases de datos. Bien, los requisitos los tenemos. Volvemos a la parte de el instalador. Tenéis aquí en la página online la guía, ¿vale? Ya hemos revisado los requisitos y los tenemos correctos. Dice, lo primero que las instrucciones básicas es que nos descarguemos el paquete de WordPress. Vale, para esto, pues sencillo. Aquí tenemos en la cabecera un botón de cómo obtener WordPress. Está en distintos sitios de su página web, ¿vale? Y nos va a llevar a esta pantalla, a esta página de descargas. Una vez más, procedemos a la descarga, como hemos hecho con MAMP. Y esto rápidamente nos ha descargado un archivo WordPress. Disculpadme, voy a borrar esto por aquí. Bien, nos ha descargado una carpeta que contiene los archivos de instalación de WordPress. ¿De acuerdo? Primer paso. Renombrarlo. ¿De acuerdo? WordPress, tienda, guión, online. Esto es por el tema de la organización interna nuestra. No es un requisito indispensable, pero os recomiendo que seamos organizados. Vale, vamos a seguir con la guía. Y nos dice, bueno, una vez lo hemos descargado y lo hemos descomprimido, que nos vayamos a nuestro gestor de base de datos, a MAMP SQL, y que creemos una base de datos para WordPress. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Nos vamos al phpMyAdmin. Tenéis, recordad siempre, en la página del MAMP, aquí, el web start page, tenéis toda la info de enlaces que necesitáis. phpMyAdmin. Guardaroslo en marcadores o en accesos directos. Os facilitará el acceso cuando necesitéis modificar algo de base de datos. Vamos a proceder a crear la base de datos que va a usar nuestra tienda online, creada con WordPress. Le ponemos el mismo nombre que le hemos puesto al proyecto. Una vez más, temas de organización. Podéis llamarla como queráis. Le damos a crear. Me está dando un error porque ya la tengo creada. Para que veáis cómo se hace, la voy a borrar y la vuelvo a crear. WordPress tienda online. Ahora sí, crear. Perfecto. Ya me ha creado la base de datos. Me puedo ir aquí. Y, de hecho, ya veo que tengo aquí una base de datos que se llama WordPress tienda online. Estupendo. Volvemos a las guías, a las instrucciones. Una vez hemos creado la base de datos, nos dice que busquemos en los archivos que hemos descargado de WordPress, un archivo que se llama vpconfig sample y que lo renombremos a vpconfig. Bien, este archivo, y me voy a la carpeta, lo vamos a renombrar. Es decir, entramos en la carpeta que hemos descargado de WordPress, del instalador, y buscamos el config sample. Aquí está. Vamos a proceder a cambiarle el nombre y a dejarle sin le guión sample. Este es el archivo de configuración de WordPress. De acuerdo, nos va a hacer falta para configurar parámetros que requiere el WordPress para correr en nuestro servidor local. De momento, simplemente lo renombramos y lo dejamos así. Lo siguiente va a ser que subamos los archivos, en general, toda la carpeta de WordPress, y nos indica aquí, bueno, a donde requiera nuestro servidor. En nuestro caso, estamos en un servidor local. Por lo tanto, volvemos a abrir nuestro programa que tenemos encendido de MAMP. Y aquí, en la pestañita Cloud, clicamos y vemos que tenemos una indicación de una carpeta. ¿Veis? Macintosh.hd, aplicaciones, MAMP, htdocs. Esta carpeta, en Windows, estará ubicada en otro sitio, en los archivos de programa de MAMP, y también tendrá un nombre similar, si no igual, htdocs o htdocs o algo similar. Esta carpeta es importante. Esta carpeta es donde vamos a alojar todos los proyectos que queramos ejecutar con nuestro servidor local. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, lo primero, localizar esta carpetita. Esto me lo dejo por aquí. Vamos a localizar la carpeta de la que nos habla MAMP, donde nos dice que tenemos las cosas. En mi caso, ya veíais que estaba en aplicaciones, MAMP, htdocs, aquí la tengo. Yo, recomendación, tanto en Windows como en Mac, guardárosla en accesos directos. Yo lo hago aquí en Mac. Podéis, en Windows, dejaros un acceso directo a la carpeta, desde el escritorio, para que podáis entrar de ella a ella fácilmente. Bien, entonces, estamos en ella. Voy a grabar este archivo. Estamos aquí. Yo lo tengo vacío, como lo tendréis vosotros, si es la primera vez que lo instaláis. MAMP. Entonces, ya lo tenemos aquí en la carpeta. Vamos a coger la carpeta de descarga de WordPress, donde están los archivos de instalación del programa de WordPress y donde hemos modificado el archivo config. La cogemos, la copiamos y en la carpeta de htdocs, donde nos indicaba MAMP, recordad, aquí, donde nos indica el document root, en mi caso, htdocs de MAMP, y la pegamos el archivo que nos ha descargado el instalador de WordPress. Bien, he hecho esto y para no liarnos, voy a proceder a eliminar la de la carpeta de descargas. Bien, cierro descargas y ya tengo el paso 4 realizado del instalador de WordPress. Es decir, hemos descargado WordPress, le hemos creado una base de datos con PHP My Admin, hemos buscado el archivo vpconfig sample y lo hemos renombrado a vpconfig. Después vamos a tocarlo. De momento, lo dejamos ahí. Y el paso 4, que era meter los archivos de WordPress en la ubicación que nuestro servidor web requiere. Hecho esto, nos dice, paso 5, ejecute el script de instalación. Bien, accediendo a la URL en nuestro navegador web. Bien, si nos fijábamos antes, la página de inicio de MAMP, os decía que tenía en la barra de direcciones un acceso localhost. Esto indica que estamos en el entorno local. Por lo tanto, si nosotros nos vamos al localhost, los dos puntos y el puerto que nos indica aquí, este es el puerto de conexión que tiene por defecto MAMP configurado. MAMP, perdón. De hecho, como veis aquí, lo que he hecho ha sido abrir las preferencias de MAMP. Vale, y podéis ver aquí en la pestaña puertos que tengo configurado en Apache por defecto el 888 y en MySQL otro puerto, etc. Esto se puede modificar. Yo os recomiendo que lo dejéis tal como viene. En mi caso viene así, así lo dejo. Por lo tanto, tenemos aquí un enlace que dice localhost, dos puntos, el puerto que tengamos configurado. Entonces, si cogemos esta dirección y borramos lo demás, deberíamos acceder a el índice de la carpeta htdocs. Recordad que es la que tenemos linkada en la configuración. Y como ya hemos metido en nuestra carpeta el WordPress, el instalador, simplemente la deberíamos de ver aquí, hacer clic en ella, y en este punto, ya nuestro servidor MAMP está ejecutando el proyecto WordPress que nos hemos descargado desde la página oficial de WordPress y que hemos metido aquí. Ya lo estamos ejecutando. Vemos aquí un error de base de datos. Vamos a ir a un paso extra que nos hace falta, que es desde nuestra carpeta de WordPress vamos a abrir el archivo vp.conf y lo vamos a abrir con el editor que tengáis a mano. No hace falta que sea un editor concreto u otro. Lo que necesitamos ahora mismo es abrirlo y modificar dos parámetros. Tres parámetros, para ser más exactos. Aquí vais a ver que hay un montón de código que ahora mismo os puede sonar bastante extraño y no saber muy bien para qué sirve. Lo único importante, y lo vais a ver en comentarios aquí, es que este es el archivo de configuración base de WordPress. Por lo tanto, importante, el vp-config.php de cualquier proyecto PHP es muy importante, porque lo que contiene es información relevante para que el proyecto funcione. Entre ellos, y lo que vamos a modificar ahora, es el nombre de la base de datos. Es decir, cada instalación WordPress necesita una base de datos con la que hay que funcionar, donde guardar su contenido, etc. Nosotros ya la hemos creado. La hemos creado y la hemos creado con el nombre de WordPress guión tienda guión online. Guardo el archivo, command s, dependiendo del editor en el que estéis, y vuelvo a refrescar la página en la que estaba, que era el localhost y el nombre de la carpeta que he metido en la carpeta htdocs. ¿De acuerdo? Refresco. Y veo que me sigue dando error. Me sigue dando error porque los credenciales de acceso a la base de datos que he creado, pues, WordPress no los tiene. O si los tiene, están mal. Y me voy a volver al archivo vpconfig. Y fijaros que, aparte del dbname, que es el primer parámetro que pide, el segundo es dbuser. MAMP, por defecto, nos configura el servidor local, el servidor MySQL, con el usuario root y la contraseña root. ¿De acuerdo? Entonces, lo modificamos, root, root, que ya os digo que es el usuario por defecto y la password por defecto que MAMP nos ha instalado en MySQL. Vamos a nuestra URL de proyecto, refrescamos, y a partir de este momento estamos ya en el instalador de WordPress. Hasta aquí hemos llegado y vamos a seleccionar simplemente el idioma. Vamos a continuar. Nos pide un título para el sitio, te da la bienvenida. Enhorabuena, si estáis de aquí, ya tenemos todo el comienzo preparado. Vamos a poner el título del sitio. En este caso, hemos dicho, vamos a hacer una tienda online de videojuegos. y nos dice que pongamos un nombre de usuario y una contraseña. Esto tiene que ver con el usuario administrador del sitio WordPress. Por lo que yo recomiendo que pongáis vuestro nombre, por ejemplo, o admin y que la contraseña que os sugiere aquí, si queréis, la uséis y si no, no la uséis y podéis ponerla que vosotros queráis. Yo voy a dejar la que me proporciona y voy a poner un correo electrónico. Un correo electrónico que te funcione y que tenga acceso a él, ¿de acuerdo? Y de este último parámetro vamos a dejarlo sin... Sí, vamos a clicarlo para que los motores de búsqueda de Google no se interesen por este sitio web. Le damos a instalar. Vale, automáticamente Chrome me dice que si quiere guardar mis credenciales con las que he creado el usuario. Voy a decir que sí. Recordaremos que yo he dejado la opción que me autocompleta una contraseña nueva así que me lo guardo. ¿De acuerdo? Vale, entonces me dice que lo lograste. WordPress ya está instalado y que lo disfrutes. Así que, enhorabuena, vamos a proceder a el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!